Música También a la banda de música municipal, que en cada uno de los actos oficiales está presente, dando apoyo sin importar el día que sea. Hoy es un día, como lo ha dicho el padre Abelino, como lo ha dicho nuestro amigo y compañero del estudio, el padre Raisin, el mensaje del director de este centro, William Gómez, igual que del licenciado Solano. El contenido de cada uno de esos mensajes es el compromiso que tienen que asumir los profesores, que tienen que asumir los estudiantes, que tienen que asumir los padres y las madres de los alumnos, igualmente que las autoridades. Este es un acto sencillo, pero con una magnitud antesca, porque desde 1844 hasta la fecha, nunca se le ha tomado una decisión tan firme en beneficio de la educación dominicana, como lo ha hecho el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Merina Sánchez. Pareciera que es sencillo y a los millones se le ha perdido el respeto, pero los dos años fiscales que tiene la ministra y el señor presidente de la República son 209 mil millones de pesos volcados a la educación. Y para el próximo año escolar, esa cifra, este solo año es de 111 mil millones de pesos. Y el crecimiento del Producto Bruto Interno, que está creciendo en más de un 7%, estimamos que para el próximo año habrá una inversión en la educación de unos 125 mil millones de pesos. Hay que hacer escuela, hay que renovar escuela, hay que construir liceos, pero de manera paralela hay que mejorar la calidad de vida, no solamente de los estudiantes como se está mejorando, sino de los profesores. Desde 1844, nunca se había hecho la revolución educativa. En fin, en la sociedad de la provincia del Sello, en el país entero. En fin, en la sociedad de la República, inspirado por ese hombre, ese hombre patriota que al final, cuando las armas van, cada día el pueblo dominicano lo estará venerando y elevando su nombre, como es el profesor Juan Bosco. Cada accionar del excelentísimo señor presidente de la República, he inspirado en un accionar del expresidente de la República, profesor Juan Bosco. Y nosotros pensamos que el licenciado David Omenina, con esta revolución, lo que trata es de reivindicar al maestro de maestro, profesor Juan Bosco, porque él tenía la visión de revolucionar lo que era la educación, que es la manera más esencial de salir de la tuya débil y de la pobreza de cada uno de nuestros mexicanos. Es por eso que en 1963, el profesor Bosco regaló, como dice en el gobierno popular, regaló radio, porque en la dictadura, en la piranía de Currillo, el pueblo dominicano tenía acceso a la información. Y una vez que el profesor Bosco entregaba radio portátil a los campos de las ciudades, también era el maestro y oriental y daba clases para ver la radio, porque era tan alto el analfabetismo, que solamente haciendo a través de medios colectivos podía llegar el mensaje de la educación. Hoy es un día súper especial, con un acto sencillo, que va a quedar en los corazones de cada uno de nosotros como ciudadanos, como provincianos de Santa Cruz, porque somos actores presenciales de una revolución nunca vista y que en el futuro tampoco se va a ver. Y como decía el himno de nosotros, que fuimos estudiantes, y ustedes, solamente nos queda decir, como decía el señor presidente de la República, que la otra cara de la libertad era la educación. Y como dice el canto, a la clase, que ya es horas, manos a la obra, distinguidos estudiantes y profesores, y pade el amigo asumiendo el compromiso, porque el presidente de la República ha cumplido el de él devolucar 209 mil millones de pesos en dos años en la educación de la República Dominicana. Muchas gracias. Seibo al día.